VIA DEL CALCIO ¿Cómo recordás aquel día del debut frente a Costa de Marfil? Que te toca hacer el gol de la victoria, pero ¿cómo es debutar en un mundial? Es muy complicado explicarlo con palabras Yo siempre digo que son momentos en los que uno vive Que realmente son únicos e irrepetibles Yo lo tuve siempre en mi cabeza Cuando está cumpliendo un sueño Después es muy complicado cuando te lo preguntan Explicarlo con palabras Para mí no hubo nada más lindo que escuchar el himno argentino Estar parado frente a millones de personas Y que suene el himno argentino en un mundial Es ya comenzar desde ese momento No hay motivación más linda que esa Y después haber jugado Tuve la posibilidad de tenerlo a José Pekerman Que ya hacía mucho tiempo que estábamos juntos trabajando Él ha sido el técnico de la Sub-20 Cuando ganamos el campeonato en Argentina Después he tenido la posibilidad de tenerlo en el 2006 otra vez Ya nos conocíamos hace mucho tiempo Y bueno, después de debutar y hacer el gol Fue un día soñado De decir, bueno, te ha tocado absolutamente todo Jugar para la selección, ganar Empezar de la mejor manera Hacer un gol Y bueno, fue el debut soñado para mí Para toda la Argentina Acerca de ese gol ¿Qué me podés contar? La pelota que te mete Riquelme Verdaderamente es increíble ¿Cómo era tu relación en la cancha con Román? Que también fuiste compañero en tus primeros años en el Barça Para decir la verdad Fue de las espinas clavadas que tengo De que esa selección no haya llegado a la final del Mundial Porque teníamos un equipazo Habíamos conformado una selección De las dos generaciones De las más importantes que han salido De tener jugadores Como Messi, como Tevez Como Riquelme, como Aymar Crespo Bueno, atrás teníamos a Zanetti Ayala, Jense Sorin Bueno, para no nombrar todos Pero teníamos un potencial enorme En las tres líneas Y realmente la espinita clavada que tengo De decir por qué no llegamos a una final Porque bueno, no solo Román Sino que todos los que conformamos la selección Estábamos por lo mismo Sabíamos que teníamos esa meta De poder llegar a la final Con el equipo que teníamos Éramos conscientes El poderío que teníamos Como selección Pero bueno Esto es fútbol Sabemos que Que a veces Uno puede estar hablando Pero te tocan selecciones también De las mejores del mundo Y ha pasado eso Y con Román Ha sido espectacular Jugar Bueno, lo que vos contás Yo creo que siempre estuve Cuando jugaba con él Tenía que estar muy atento Porque era un jugador Que te podía poner un pase-gol Como lo hizo En Costa de Marfil Quizá cuando uno Menos lo espera Cuando los defensores Menos lo esperan Hacía cosas Inigualables Tanto Román Como Yo creo que tanto Román Como Pablo Aymar Han sido De los De los últimos Mejores 10 Que ha tenido El fútbol argentino Y que realmente A mí me encantaba Jugar con ellos Como delantero Tenías que tener Una concentración absoluta Sabías que Que ellos podían decidir Un partido Sabías que Iban a tener la pelota Como ninguno Y que bueno Que tenían eso Eran distinto a todo Ría del Cacho